En una pequeña ciudad de Wisconsin, una joven muy popular es víctima de un crimen inconcebible. Yo describiría el ataque a la señorita Iverson como un ejemplo de agresión y violencia extrema. Los inspectores temían que alguien de su unida comunidad fuera un asesino. Era un crimen cercano y personal, e indicaba que la persona que cometió el asesinato conocía a la víctima. Un asesino andaba suelto y era posible que estuviera buscando otra víctima. Era evidente que se trataba de un individuo muy violento que no tenía ningún respeto por la vida. Eso produce una sensación de intranquilidad. Crímenes Imperfectos, Estados Unidos. Black River Falls, Wisconsin. Representa la perfecta ciudad estadounidense. Está situada entre el río Black y los altos pinos del centro de Wisconsin. Yo diría que en el condado de Jackson, la mayoría de sus habitantes son obreros, granjeros, cultivadores de arándanos, de árboles de Navidad. Lo que no se encuentra en Black River Falls son desconocidos. La gente se saluda en la calle. Se preguntan cómo están, porque en realidad todo el mundo se conoce y se cuidan mutuamente. Vecinos cuidando a vecinos. Por lo menos la mayor parte del tiempo. Pero en agosto de 2002, la policía se encontró hundida hasta el cuello en un misterioso asesinato. Un misterio que les llevaría hasta el asesino que estaba allí mismo. En una fresca mañana de verano, los inspectores de la oficina del sheriff del condado de Jackson fueron al remolque de Sandra Iverson. Buenos días, caballeros. Hola, JC. Gracias por venir. Al no presentarse en su trabajo, una de las compañeras de Sandy Iverson fue a su remolque. Vio que su coche estaba allí y lo que parecía ser una mancha de sangre en la puerta de su remolque. Pero la mancha de sangre de la puerta solo era un anticipo del baño de sangre que esperaba los agentes en el interior. Por aquí, chicos. Aquí la encontré. A Sandy le habían cortado el cuello. Fijaos en las salpicaduras de sangre ahí a la derecha. Podían verse salpicaduras de sangre que, evidentemente, habían salido de la garganta, lo que indicaba que cuando le cortaron el cuello seguía con vida y el corazón latiendo. Parece un golpe fuerte en la cabeza. Puede que estemos buscando dos objetos. Es muy posible. Pelearon duramente. Ella se defendió. Sí. La inspección preliminar del cuerpo de Sandy indicaba que había estado en contacto muy cercano con el agresor porque su cuerpo estaba lleno de huellas de sangre. Y también presentaba señales de que hubieran intentado limpiarlas, lo que indicaba que quizás emplearon una toalla para ello. La forma en que se cometió el crimen proporcionó a la policía su primera pista sobre la identidad del asesino. Era un crimen o un homicidio cercano y personal y, como resultado, mostraba una gran pasión o rabia. E indicaba que la persona que cometió el asesinato conocía a la víctima. Es difícil imaginar quién en Black River Falls querría matar a esta popular mujer de 30 años. Sandy Iverson era una persona muy agradable. La conocía y había hablado con ella. Creo que cualquier persona que la conociera no podía evitar apreciarla. La policía creía que Sandra Iverson conocía a su asesino, lo que significaba que éste podía ser prácticamente cualquiera y podría encontrarse en cualquier lugar de Black River Falls. Era evidente que se trataba de un individuo muy violento que no tenía ningún respeto por la vida. Eso produce una sensación de intranquilidad, especialmente en una comunidad pequeña. El cuerpo de Sandra Iverson fue llevado a la oficina del forense para que le practicara la autopsia. Una unidad de la policía científica buscó pistas en su remolque. Los técnicos buscaron cualquier indicación que el asesino hubiera podido dejar atrás, como cabellos, fibras, pisadas, ropa, cualquier cosa de esa naturaleza. Pero parecía que el asesino había entrado y salido sin dejar rastro. El interior del remolque estaba en perfectas condiciones. No había señales de desorden que indicaran que hubieran luchado en otras partes del remolque, aparte del dormitorio, donde se había encontrado el cuerpo. Entonces los agentes miraron en el exterior. Aquí hay un rastro de sangre. Y hay manchas de sangre aquí. Las hemos marcado y hemos tomado unas fotos. Los técnicos pudieron seguir un rastro de sangre fuera del remolque hasta el camino, donde se encontraba el vehículo de la víctima. Un rastro de pisadas ensangrentadas. ¿Podría llevarles hasta el asesino? Parece que el sospechoso vino por aquí. Puede que incluso se adentrará en el bosque, así que lo registraremos. Las pisadas salían del remolque, iban por el camino hasta la carretera, en dirección a una zona boscosa. El departamento del sheriff nos envió una de sus unidades caninas para que se adentrara en el bosque, a ver si encontraba algo allí. El perro rápidamente olfateó el rastro. Los investigadores siguieron al perro que les llevó hasta un montón de hojas detrás del remolque de Iverson. Parece que aquí tenemos algo. El perro encontró pruebas. ¿Quiere tomar una foto? Encontró el bolso de Sandy. Y en su interior, sus documentos de identificación. Unos pantalones impermeables bañados en sangre y la hoja de un cuchillo sin el mango. Con el perro siguiendo el rastro del asesino, la policía se preguntaba qué más encontrarían. ¿Seguía el asesino en el bosque? ¿Se había ocultado en un remolque cercano? Registraron el bosque durante horas, pero el asesino había desaparecido. El rastro se había enfriado. Pero los investigadores habían recogido varias pruebas importantes. Imaginábamos que podríamos conseguir muestras de ADN del bolso o de su contenido. Pero tal vez no necesitaran basarse en el ADN para detener al asesino. En esta pequeña comunidad, era posible que los vecinos de Sandra Iverson supieran algo del asesinato. Ahora necesitábamos hablar con los vecinos de la zona para comprobar si habían visto u oído algo la noche que Sandy fue asesinada. Fue entonces cuando la policía se enteró de la intermitente relación de Sandy con su novio Ben Richardson. Forma parte de nuestra investigación. ¿Podría hacerle algunas preguntas? Parecía que la relación era en cierto sentido conflictiva, ya que ambos habían hecho cosas que podían despertar los celos del otro. Los vecinos le dijeron a la policía que últimamente Iverson y su novio habían discutido a gritos, razón por la que todos los vecinos lo habían oído. El hecho de que hubieran discutido nos llevó a considerar que teníamos que hablar con él inmediatamente. En Black River Falls, Wisconsin, Sandra Iverson había sido brutalmente asesinada en su propia casa. La policía había seguido un rastro de pruebas ensangrentadas hasta el bosque que se encontraba detrás de su remolque. Ahora intentaban averiguar quién había dejado ese rastro ensangrentado y se concentraron en su novio, Ben Richardson. Sandy y su novio mantenían una relación intermitente. Como resultado de las conversaciones que habíamos mantenido con sus vecinos, nos parecía que Sandy era una mujer muy celosa. Corría el rumor que a veces las discusiones de la pareja eran muy violentas, tan violentas como para acabar en asesinato. Con un crimen así, evidentemente, pasional, normalmente buscas al marido, al novio, a un examante o un compañero de trabajo que pudiera sentir algo por la víctima. La policía llevó a Richardson a la comisaría para interrogarle. Quería saber dónde se encontraba cuando se produjo el homicidio. Parecía que el novio de Iverson no tenía nada que ocultar. Yo diría que la actitud del novio fue de alguien preocupado y dispuesto a ayudar. Parecía no tener problemas en hablar de su relación con Sandy. Éramos novios, ahora sí, ahora no. Ella tenía más ganas de casarse que yo. Sostenía que estaba a 1.100 kilómetros de distancia cuando asesinaron a Sandy Iverson. Sí, estaba en Stardis, en el rally de motos. Averiguamos que era un fanático de las motos. Voy todos los años. A veces me acompañaba Sandy, otras no. Y todos los años iba a Stardis, Dakota del Sur, para el rally anual de motos. El novio dijo que los tres días del rally terminaron el mismo día que fue encontrada Sandy Iverson. Cuando los investigadores comprobaron su coartada, encontraron a otros moteros que estaban en el rally con Richardson. Todos ellos nos dijeron lo mismo. que estaba con su moto en Stardis, Dakota del Sur, cuando ocurrió el homicidio. Al día siguiente, los investigadores se reunieron para analizar el resultado de la autopsia. Yo describiría el ataque a la señorita Iverson como un ejemplo de agresión y violencia extrema, ya que presentaba fuertes traumatismos, estrangulación y finalmente le cortaron el cuello. Al enfrentarse a su agresor, Iverson consiguió preservar pruebas muy valiosas. Bajo sus uñas se encontraron restos de piel de su agresor. Los restos de piel que extrajeron de Sandy indicaban un perfil de ADN de un varón. Y coincidía con el ADN de las pruebas encontradas en el bosque. El ADN se encontró en la goma de la cintura y la de los tobillos de los pantalones impermeables y no había rastro alguno de ADN de Sandy. Solo ADN de un varón. Si los agentes encontraban a alguien cuyo ADN coincidiera, sería suficiente para encerrar al asesino. Pero la autopsia reveló otra prueba crucial. En el caso Iverson, observé dos hematomas con un patrón específico de dos líneas paralelas, muy juntas una de la otra. Es el llamado patrón de las vías del tranvía. Indica la aplicación de un arma alinear como un bate de béisbol, un tubo de metal o un palo de escoba. Una segunda arma homicida podría ser la clave para encontrar al asesino. ¿Crees que pudo utilizarse alguno de los objetos encontrados en el interior de la casa de Sandy? No se encontró ningún objeto de esas características en la escena del Grimen. Nada que coincida. Lo cual nos hacía creer que el asesino aún lo tenía en su poder. Los investigadores revisaron las notas de cuándo hablaron con los vecinos y al hacerlo encontraron algo que no les había parecido importante hasta ahora. Al hablar con los vecinos vimos que uno de ellos era funcionario de prisiones. Cabía la posibilidad de que, por su trabajo, tuviera una porra o algo parecido, algún tipo de herramienta similar. Una porra. ¿Había sido esa el arma causante de las extrañas señales en el cuerpo de Sandy Iverson? El funcionario de prisiones fue llamado para ser interrogado. Voluntariamente ofreció una muestra de ADN. El ADN del funcionario fue comparado con el encontrado en los pantalones impermeables ensangrentados y el encontrado bajo las uñas de Iverson. Si coincidía, el funcionario de prisiones encontraría al otro lado de las rejas. La muestra de ADN no coincidía con la encontrada en el cuerpo de Sandy ni en los pantalones impermeables. El ADN había eliminado a un sospechoso prometedor. En ese momento sientes la presión de la urgencia porque en las pequeñas ciudades de Estados Unidos, especialmente en la zona de Black River Falls, hay muy pocos homicidios, por lo que la comunidad está muy, muy asustada. Se preguntaban dónde estaría ese individuo. Parecía que todos los habitantes de Black River Falls tenían su propia teoría sobre el asesinato. Desde una banda de moteros violentos hasta un asesino en serie psicópata. Las llamadas se sucedían en la comisaría de policía y los agentes tenían que comprobar toda la información que recibían. Un individuo nos dijo que uno de los vecinos de Sandy estaba cantando una canción en un bar. El tema era morboso y hablaba de apuñalarla y matarla. Hora de cerrar. Hubo una canción morbosa en un bar. Por raro que pareciera, la policía tenía que investigarlo. Ese individuo tenía antecedentes penales. Por ello, queríamos comprobar si era el responsable de la muerte de Sandy. El nuevo sospechoso se llamaba Brad Thompson. Cuando los investigadores hablaron con su casero, aumentaron sus sospechas. El casero nos dijo que en cierta ocasión había blandido un cuchillo diciendo que podía hacer mucho daño con él. Como resultado de esta información, se incrementó nuestro interés. Notamos que la sangre fluía de nuevo y pensamos que teníamos otro sospechoso viable. Los agentes fueron a la casa de Thompson donde hablaron con su mujer. Le mostramos una foto de los pantalones impermeables y ella creía que su marido tenía unos exactamente iguales. Cuando los investigadores quisieron hablar con su esposo, vieron que había un problema. Thompson había desaparecido. Averiguamos que cuando tenía problemas con la ley, solía huir al estado de Alaska. ¿Cabía la posibilidad de que el asesino de Sandra Iverson hubiera huido? Los investigadores de Black River Falls, Wisconsin, iban tras la pista del asesino de Sandra Iverson y cuando descubrieron que su vecino, Brad Thompson, había huido a Alaska pocos días después del asesinato, no podían evitar preguntarse por qué huía. nos preguntábamos si había huido para evitarse complicaciones y para que nosotros perdiéramos su pista. Sus sospechosos se encontraba más de 6.000 kilómetros de distancia. Pero a pesar de todo, los investigadores necesitaban encontrar otra forma de saber si Thompson podía ser el asesino. Fue entonces cuando les pedimos a sus padres una muestra de ADN. El ADN de los padres no coincidiría exactamente, pero indicaría si el hijo podía haber cometido el asesinato. Con el ADN de los padres podíamos relacionar sin duda alguna a los miembros de la familia. Los técnicos del laboratorio tomaron muestras de los padres. Los agentes esperaban ansiosos el resultado. Por desgracia, los resultados del ADN de los padres demostraron que no había ningún vínculo. En ese momento ya habíamos descartado a tres sospechosos y nos sentíamos realmente decepcionados. Ahora la investigación debía seguir otro curso para encontrar al verdadero sospechoso. Con el rastro frío, los investigadores pidieron ayuda a los habitantes de Black River Falls. Recurrimos a los medios. Les pedimos su ayuda. En este caso, les pedimos que publicaran una foto de Sandy así como de los pantalones impermeables en un intento de obtener información del público en general. A los pocos días de su publicación, la oficina del sheriff recibió numerosas llamadas de individuos que identificaron los pantalones como una promoción consistente en conseguir un número determinado de puntos de los cigarrillos Malboro. Enviamos a Philip Morris una lista de los códigos postales de la zona y a cambio nos enviaron una lista de las personas con sus códigos postales que habían recibido dichos pantalones. Christopher en el departamento de justicia de Wisconsin repasamos la lista buscando las direcciones más cercanas a la de Sandy. Decidimos que empezaríamos por la más cercana y nos iríamos alejando hasta averiguar a quién pertenecían los pantalones. La primera dirección de la lista estaba más cerca de lo que nadie esperaba. La primera dirección resultó ser la del vecino de Sandy. Cuando fuimos a ese remolque vimos que allí vivía una madre con sus dos hijos. Los inspectores le mostraron a la madre la foto de los pantalones. Su hija que se encontraba en casa por no haber ido al colegio por encontrarse enferma miró la foto y dijo que eran iguales que los que llevaba su hermano. El nombre de su hermano era Dustin Harwick y sólo tenía 14 años. Notamos que se nos aceleraba el corazón ya que creíamos que nos encontrábamos en la pista correcta. ¿Era posible que el vecino de 14 años de Sandy Iverson fuera el autor del brutal asesinato? A Sandra Iverson la habían asesinado en su casa de Black River Falls, Wisconsin. La policía creía que unos pantalones encontrados cerca de la escena del crimen pertenecían a su vecino Dustin Harwick. Dustin Harwick sólo tenía 14 años pero ya medía un metro ochenta y pesaba 120 kilos. Ya había tenido problemas incluso en el colegio. Había atacado a una profesora y un año después se había enzarzado en múltiples peleas con otros alumnos. Todo ello indicaba que era un individuo muy violento incluso a tan temprana edad. ¿Pero podía ese muchacho problemático ser un asesino? Los investigadores consiguieron una muestra del ADN de Harwick y por tercera vez el caso dependía de una prueba de ADN. Si la muestra de ADN de Dustin Harwick no coincidía los agentes no tenían más pistas. Pero esta vez los resultados de la prueba fueron positivos. Coincidían. Cuando recibimos el resultado de la prueba de ADN hubo un estallido de júbilo en la oficina pero al mismo tiempo nos sentimos afectados por el hecho de que el asesinato lo hubiera cometido un muchacho de 14 años. Una vez fue identificado el sospechoso se obtuvo una orden para su detención así como órdenes de registro de la casa de su madre y de la taquilla del instituto. En la habitación de Dustin Harwick encontraron equipos de alterofilia. El patólogo forense había indicado que los traumatismos habían sido causados por un objeto lineal como una porra o una linterna grande o incluso la barra de metal para levantar pesas. Y cuando ya se iban los agentes advirtieron otro detalle espeluznante. Desde el dormitorio de Dustin Harwick se veía claramente la habitación en la que había sido asesinada Sandra Iverson. Dustin Harwick de 14 años fue detenido por el brutal asesinato de Sandra Iverson. Su abogado defensor intentó que Dustin fuera juzgado por un tribunal de menores pero el juez decidió que debido a la naturaleza del delito debía ser juzgado como adulto. Las pruebas contra él eran abrumadoras y Harwick admitió su culpabilidad. Dustin se declaró culpable de homicidio intencionado en primer grado y condenado a cadena perpetua con la posibilidad de revisión a los 30 años. Por fin los investigadores sabían quién había asesinado a Sandra Iverson pero el porqué sigue siendo un misterio. Creo que la comunidad quisiera saber por qué Sandy tuvo una muerte tan brutal a manos de Dustin que en ese momento tenía 14 años de edad. ¿Qué puede mover a alguien tan joven a cometer un acto tan horrible? Creo que el juicio alivió a la comunidad de Black River Falls y el hecho de saber que yo ayudé en ello dando algo de paz a la familia de Sandy y que ella pudiera descansar en paz. No tengo palabras para describir cómo me siento. ¡Gracias!